Salir de la rutina y hacer más entretenida la comida fue la finalidad de un almuerzo a la mexicana que organizó la gerencia mina para sus trabajadores y que se realizó en el casino de Capela. La idea de esta actividad con nuestra gente es poder darnos un break en la operación diaria, poder amenizar un poco más algo rutinario como es el almuerzo de toda nuestra gente y poder mostrar digamos que podemos tener algo distinto. De esta forma los trabajadores disfrutaron de un novedoso almuerzo al ritmo de las rancheras mexicanas.